Este fin de semana Barranquilla le abrió sus puertas a todos los turistas para disfrutar de una nueva versión de su carnaval. Varias figuras del mundo del espectáculo están disfrutando de estas fiestas y una que sorprendió bastante con su presencia fue Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista retenida Aida Merlano. La joven ha publicado en sus redes sociales una serie de imágenes de ella y sus amigos disfrutando de varios eventos carnavaleros, algo por lo que no ha dejado de recibir cientos de críticas por parte de usuarios en redes sociales. Recordemos que su madre se encuentra presa en Venezuela, quien en una entrevista exclusiva que concedió a la señora Dávila afirmó que su hija estaba atravesando por una fuerte depresión. Este comentario ha hecho que diferentes personas cuestionen el testimonio de Merlano y por supuesto la actitud de su primogénita ante la situación tan crítica que está atravesando en el exterior. Recordemos que meses atrás, la misma hija de Merlano se había comprometido a quedarse en su apartamento porque decía temer por su vida y hasta dijo que viviría de la venta de accesorios online. Pero muy lejos de cumplir su compromiso, se le vio muy alegre y parece estar segura que su progenitora ya no corre ningún peligro estando bajo la tutela y vigilancia del dictador Maduro. Esto sin duda genera más dudas de todas las declaraciones y supuestas pruebas que tenía la señora Merlano y que hasta ahora no ha podido aportar. La hija de Merlano acompañó su momento de felicidad con el siguiente mensaje. Es por esa razón que yo no voy a salir más y no me importa la verdad arriesgar mi libertad y prácticamente vivir en una casa por cárcel pero la... Aida, cuando usted dice Aida Victoria que una casa por cárcel es... ¿Usted no va a volver a salir usted? No, no, yo no voy a volver a salir públicamente. ¿Esta es la última entrevista que va a dar usted? Esta es la última entrevista que voy a dar y probablemente nadie más me vuelva a ver en la calle porque yo me voy a encerrar en mi apartamento y no voy a salir más. A raíz de mi problema, mi hija hundida en una depresión que era mi familia.